Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video en el cual hoy les enseñaré un hermoso atardecer frente a unos venados. Espero y les guste. Saludos, que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video, amigos. Espero y les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.